La atenta mirada de los oyentes. ¿Sabés por qué lo descubrimos entonces? Sí, claro, lo estaba escuchando recién al oyente. Increíble la señora, Teominia. Se ganó un libro con tu cumpleaños, Nelson. Bueno, lo que menos me decía, ¿no? Increíble. ¿Qué te parece si le preguntamos al expresidente Alberto Fernández si saludó a Cristina hoy? Bueno, bueno, claro, claro. ¿Qué opinás? El día de hoy cumpleaños, así que está perfecto, el protagonista justo, Cristina. ¿Expresidente la saludó a Cristina hoy o no? Hola, ¿qué tal? Hola, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Te estoy saludando? No, no, pero no a mí. A mí me debe un par de disculpas todavía, pero bueno, prescribieron ya. Pero a la ex, digamos, a su ex. A su ex vicepresidenta. Claro, está muy buena. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y cumpleaños hoy, Cristina. Claro, ¿cómo lo digo? ¡Ah, hoy cumpleaños! Sí. Aproveche, saludala. Pucha. No, no sabía, no estaba... No se acordaba. No estaba al tanto. Mándele un mensajito ahora, que lo grabamos para que le llegue. Mándele, hágale esfuerzo. A ver. Claro, claro. Hágale esfuerzo. Está muy bien, Cristina, hágale esfuerzo. Bueno, justamente, Cristina, en el día de tu cumpleaños, quiero decirte que estuve hace poco en la presentación de una novela, de Agustín Fontenla, que se llama Desconexión, y que es una historia algo distópica, en la que una catamarca poderosa lanza su independencia por un conflicto, conflicto por el litio con la nación. Así que, te quería regalar ese libro. Ajá. Desconexión. Desconexión. Sí, sí, sí. Desconexión. No, no voy a decir por qué. Es un buen título para Cristina, te voy a decir, Cristina. Se nota, claro. No hace falta que le explique. No, 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 no. Totalmente. Claro, claro. Hoy creo que tuiteó también, ¿no? Claro. Sí. Bueno. No se iba a privar de eso. Gracias, expresidente. Me parece, Nelson, que podríamos hacer una pasada por los mensajes que le llegaron a Cristina hoy. Dale, con mucho gusto. Dale, muy buena idea. Muy buena idea. A ver, me parece que ya hay en pista otro mensaje que le mandaron a Cristina. No sé de quién es este. No tengo idea. A ver, vamos. Querida amiga Cristina, acá desde el Vaticano te saludamos. Viste que ahora la UCA, perdón, la UCA no, la UCA volvió a medir la pobreza. Sí. Es el juego de la UCA, ¿eh? Cuatro años hacemos los dolobos y después volvemos, ¿eh? Así que... ¡Upa! Tremendo. Vamos, sí, aguante, compañera. Lo del peluca fue nada, fue... Ya vamos a volver. No. ¿Cómo crees? Es muy bueno. Qué mensaje. Qué mensaje. Tremendo. Lo que develan estos mensajes, la verdadera naturaleza de... Hay más que... Como son privados, ¿viste? Sí, claro, claro, claro. Un verdadero hallazgo de producción. Sí. Y accedimos, te voy a decir, porque este mensaje es muy revelador, el del Santo Padre. Sí, sí. ¿No? Es demasiado revelador, ¿no? Sí. El que sigue, vamos a ver, ¿eh? Porque puede ser muy polémico el que sigue. A ver, qué sorpresa, qué sorpresa. Sí, hola, vieja. Acá te hablo desde el Uruguay, el Pepe. Escuchame una cosa. O sea, ¿por qué no te venía a vacacionar acá unos días, ¿eh? Dejá de indignarte y amargarte por la situación argentina. Ya fue todo. Veníte para acá, para el Uruguay. Tranquila. Que yo te organizo una juntada acá en mi casa con Susana Jiménez y el Negro Oro. Me muero. Un beso grande. Es muy bueno. Me muero. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, vieja! ¡Me muero! Chile la invitó a Punta de León. Mirá que loco. El Pepe Mujica. No, totalmente. Va a tener que ir a la quinta, a la quinta, a la casa de Pepe Mujica, que es una experiencia muy particular. Así que, muy distante de Cristina te voy a decir. Muy distante de Recoleta, ¿no? Claro. No, muy distante de todo. Tráetelo. Tráetelo. Ahora, yo veo un problema con esa invitación. Tráetelo. Veo un problema. Que Cristina, para salir del país, tiene que pedirle permiso como a ocho jueces. Claro, al juez. Claro, claro. La condenada. No es tan fácil. No. No es tan fácil. Efectivamente. Bueno. Efectivamente. Pero qué mensaje. Y sí, un mensaje revelador. Es una producción de Rivadavia. Sí, sí. La verdad que hemos hecho un trabajo, sí, sí, tremendo. No. Tremendo. Espectacular. Tremendo. No nos preguntes cómo, pero lo hicimos. No. Bueno, ahí está el secreto del trabajo. Sí, claro. Accedimos a información súper calificada. Pero tenemos otro mensaje que se llevó a Tristina. ¿En serio? ¿Todavía más? Sí, o más. Ah. A ver. Hola, compañera. Acá. Uf. Feliz cumpleaños. ¿Cómo podemos hacer para que hagamos una acción coordinada? Porque tenemos que atuar rápido. ¿Qué golpista? Claro, claro, claro. Después te paso las coordenadas. Uuuh. Mirá, este niño. Te voy a regalar el mismo collar que le regalé a Mirta Alegra. Un abrazo, compañera. Upa. Increíble. Esto es un mensaje re golpista, conspirativo. Total, total y absolutamente. Obscenamente golpista, ¿eh? Sí, sí. No, para coordinar de tomar un café. ¿Qué piensas? No la veo. A Cristina tomando un café con Moyano, precisamente. Sí, pero qué cosa. ¿Y el hijo no le habrá mandado un mensaje? Máximo, ¿no tiene mensaje para su mamá? Ya que estamos. A ver, a ver, a ver. Uuuh. Sí, feliz cumpleaños, mamita. Te quiero mucho. Nada más. El ruido de la play se escucha. Se está jugando la play. ¿Qué es eso? Esa es una sirena. Millet y Patricia Bullrich quieren detenerla. ¿A quién? No le vamos a dar el gusto. No le vamos a dar el gusto. ¿Pero eso es la sirena del policía o usted está jugando a la play, Máximo? Claro. No. No, esa es una sirena del policía. Esa es Patricia Bullrich que la quiere detener. Esa sí. Pero... Mamá. Pero ¿cómo la va a decir? No acepte ningún regalo de Kicillof. Ese enano nos quiere cagar. ¡No! ¡Qué pegadito los cumpleaños! Porque él cumplió el viernes, el mismo día que Babi. Sí. El señor Máximo. Claro, el mismo día que Babi. ¡Qué paradoja! Sí, sí, sí. Máximo estaba de fiesta y ahora su mamá. Habrán celebrado. El fin de semana le pegaron de corrido. Mirá, pero ahí... Totalmente. Digamos que hay grandes diferencias. Sí. Porque Babi... Sí. ...la festejó. Estaba contento. Sí, sí. Sí, sí. No, Máximo... No sé qué tiene para festejar. ¿Crees que no festejó? No sé. No se lo ve, vieron. No. ¿En qué anda usted, Máximo? ¿A qué se dedica? Bueno, ya escuchamos a qué se dedica. Claro, sí. Soy diputado de la nación, así que... Si quiere ver mis proyectos, fíjese lo que es el boletín de la Cámara de Diputados. A ver uno, ¿qué proyectó uno? Le pide uno, le pide uno. Creo que adelantó uno su madre en el papel del documento de los 33. Sí, pero ¿vos viste los proyectos que presenta Máximo, Cristina? Sí. Mirá, ahora se viene lo que dijo la compañera Cristina. Se viene la reforma laboral, hay que hacer reformas impositivas, hay que estar pensando que hay un mundo diferente en este siglo XXI. Pero el siglo XXI ya era durante el mandato de Alberto Fernández y no presentaron ningún proyecto laboral ahí. Bueno, pero eso la lapicera la tenía el presidente. Mamá ya encargaba más que nada de la cuestión legislativa. Pero la cuestión legislativa, usted era diputado, su madre era la presidenta de la Cámara de Senadores. No. Bueno, yo claramente fijé mi posición cuando fue lo del acuerdo con el fondo. Yo lo dije anticipadamente que esto iba a terminar en un fracaso. Bueno, escúcheme. No, en realidad la mamá se encargaba de ver cómo podía tener impunidad con las condenas, cosa que no logró, afortunadamente, ¿no? Eso también por culpa de Alberto Fernández. Él nos prometió que iba a tener controlado esa cuestión, como era profe de derecho, nos dijo que iba a estar todo calmado, y es todo culpa de Alberto. No, pero eso es culpa de que alguien se la llevó, Máximo. Claro, que fueron ustedes. No es culpa de Alberto Fernández. No, los que la fugaron son los que están ahora. Toto Caputo, que debería estar dando explicaciones en la justicia. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Y ustedes cuándo van a explicar? No, 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 nosotros ya explicábamos. No, no, explicaron. Si querían que la sobresean de todos los juicios a su mamá. Miren, si quieren tener éxito económico, armen una cadena de hoteles y presenten en sea licitación. Claro, es muy bueno. Claro. Así que no joda. Sobre todo cuando es con plata mala vida, los hoteles con plata, digamos, robada al Estado. ¿Qué le va a regalar a su mamá, Máximo? Porque este mensaje fue revelador también, porque en la vida no le dice mamá, viste, le dice compañera o Cristina. La compañera de Cristina. Sí. ¿Qué le va a regalar a su mamá, Máximo, en este cumpleaños? Un cuadro, un cuadro. Un cuadro. Bien. ¿De qué? ¿De qué? Es un cuadro, una pintura. ¿Pero de qué? ¿Por qué motivo tiene esta pintura? No, es una pintura, un cuadro de Miguel Rep, que hizo el dibujante. Es un dibujo de ella, con Evite Perón. Claro. Así que espero que le guste. Néstor no está, ahí. ¿No aparece Néstor? No, claro. ¿En el dibujo? No, no, no. No. No, no, no. Si lo quieren ver, se los mando después a ustedes. Bueno, bueno. Están tan interesados en Cristina. Están obsesionados. Hoy no pueden hablar de otra cosa. El país está en niveles de pobreza astronómica y ustedes se están hablando de Cristina todo el tiempo. Se ve que están obsesionados con ella. Sí, la verdad tiene razón. No, ya hablamos demasiado. No, ya está. Demasiado de Cristina. Sí, realmente. Demasiado. Bueno, que la pase lindo. Cuánta incoherencia en esa carta, ¿eh? Sí. Hay que tener tiempo para escribir una carta de 33 hojas, ¿eh? Sí. Hay que tener tiempo para leerla también. No lo ha dicho nadie. Sí, claro. Más para escribirla. El leerse le da rápido. Pero escribirla hay que tener mucho tiempo, digamos, gaseoso. Sí. Escúchame, ¿sabes qué me interesa? La segunda página ya me dormí. No. Sí, claro. No, como usted no lo leyó. Por Dios. Perdió, Máximo, me parece, en el jueguito, ¿eh? Porque ya no se escucha. Uy, la puta madre me hicieron perder. Sí, bueno. La golpista. Menos mal que era la policía. Pero, todo por culpa de ustedes, Clarín. Y veo acá, acá tenemos a Juanma, que es un peligro. Le hace golpismo a la play. Le da atento al ruido, al significado. Tremendo, tremendo. Sí. Es muy bueno. Bueno, que le vaya bien, ¿eh? Que siga participando. Queda un saludo más, Cristina, porque esto sigue impactando. ¿Quedan, chicas, otros saludos? Sí, dicen que sí. Queda otro saludo. A ver, ¿qué será? ¿En serio? ¿Qué galería? Aquí estamos, desde la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro te saluda, compañera Cristina. Vamos, vamos. Por favor, si te sientes perseguida, vente para Venezuela, ¿eh? Te vamos a esperar. Y, a propósito, hay muchísimas más libertades económicas aquí que en Argentina. Así que puede venirte tranquila. Si tiene algunos dólares, nosotros aquí tranquilamente los podemos insertar en el mercado. Increíble. Gracias. ¡Viva Cristina! ¡Viva Putin! Increíble. Ahora, noté algo sospechoso en este mensaje, Nelson. Sí. Sí. Que te está copiando el vamos, vamos, Maduro. Totalmente. Lo iba a decir yo, le digo, pero dejen de ser lagrónis. A ver, ¿cómo dice Maduro? Vamos, vamos, alca, al carajo. Mira, te robó el vamos, vamos. A ver, decilo vos, Nelson. No, vamos, 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 vamos. No, no, no. No tiene nada que ver el de Maduro. Pero es lo que son, es lo que es este régimen de Maduro, Cristina. Es una radiografía. Ladrón. Es copión y ladrón. Le copió el vamos, vamos. Tú eres un indigno, Nelson Castro, ¿ah? No puedes tener ese apellido, que ese apellido es ilustre. Es del compañero Fidel. No puedes tener ese apellido, Nelson Castro. Eres indigno. Sácate ese apellido. Por favor, ponte Nelson Clarín. No. Es así. No puedes estar manchando ese apellido. El gran comandante. O sea que para usted yo también mancho el nombre, porque ya que estamos... Claro. Claro, 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 Cristina. Por supuesto, también. Eres indigna. Eres Pérez, nomás. Eres Pérez. Es muy bueno, es muy bueno. Ahora quiere robarnos el nombre y el apellido. Claro, ya no se puede usar más ni uno. Totalmente, totalmente. ¿Qué van a hacer? No es robar, es expropiar. ¡No! Es expropiar. Expropiarse. Nos quiere expropiar el nombre y el apellido, Nelson. Es muy bueno. No se expropian los nombres y apellidos. De lo que está pasando ahí, querida. Así que... Sí, un desastre. Me parece que es un poco autoritario. Lo voy a decir ahora. Muy bien, presidente. Muy bien. Por más que les duela a algunos compañeros de izquierda o a algunos murgueros nostálgicos. Ni loca voy a tu rancho. Ni loca voy a tu rancho. Viejo. Viejo los trapos. Viejo sos vos. No te enojés. ¿Para qué mierda te enojás? La vida es otra cosa. No es solo la política. La vida también es tomar el mate y mirar el horizonte y decir, ¡Ah, qué regalo me está dando la naturaleza! Sos un tibio. Vos también me querés jubilar. No me van a jubilar. No, no. Muy bien. Bueno, está bien, está bien. Ya vendrán otros dirigentes que recogerán tu bandera. Dirigenta, gente, gente. Lo que quiere de esa bandera. El quilombo que nos generó esta vieja con las pasteras. Nosotros pedíamos inversión en nuestro paisito y esto la espantaban. Son así los argentinos, ¿eh? No solamente que son ladrones, sino que le quieren dar clases de moral a medio mundo. Se calentó, Pepe. Pero, ¿para qué mierda me llama? Al final sos macrista. Sos macrista, Pepe. Confésalo. Te vas a subir a la moto de la calle. Calle Pau. Eh, no, callate la boca, vieja, vieja mía. ¿Te acordás, Cristina? Está llena. ¿Te acordás cuando inauguraron ese mamotreto que fue el tren de los pueblos libres? ¿Te acordás? No me acordás. Mamotreto me encanta. Maitán. Ya los mamotretos. Tendríamos que hacer un museo de mamotretos. Sí. Totalmente. Que no llegó a destino. No llegó a destino. La isla de Marchi. ¿Te acordás la isla de Marchi? Sí, otro mamotreto. Hay unos cuantos mamotretos. Sí, sí, sí. Para coleccionar. Sí, ese lo compartieron con el presidente Mujica. Dios mío. Impresionante. Ese tren me acuerdo que era el tren de los pueblos libres, atravesado entre ríos y todo. Bueno. ¿Se acuerda que no llegó a destino el primer viaje? Que no llegaron. Se descompuso la locomotora. Bueno. Es como el puente de Kicillof que se le dio. Sí, totalmente. Después no llegó, nunca más funcionó. Quedó ahí a mitad camino. Sí, sumarles las rutas de Santa Cruz que nunca llegaron a ningún lado. Están cortadas ahí. Claro. Pero ¿sabés qué? En ese viaje, y el presidente Mujica se acuerda muy bien, el tren iba tan despacio, Cristina, que había un grupo de empresarios que iban, ¿sabés? Que querían sacarse una foto con Cristina, para por lo menos decir, che, por lo menos no tengamos una foto con Cristina. Entonces, no los dejaban pasar. El tren iba tan despacio, que se bajaron. No. Se bajaron. Y fueron corriendo hasta el otro vagón y lo alcanzaron y subieron para sacarse la foto con Cristina. No es focra. Una imagen de una película de Groucho Marx. Y el del gasoducto, que lo cortaban, porque era un tramito del gasoducto, nada más. Sí, tremendo, tremendo. Sí, sí, increíble. Las cosas que hemos visto, mami. No, increíble, increíble. Tremendo, tremendo. Pero bueno, para, para que paren las rotativas. Sirvió para hacer ejercicio, por lo menos. Claro, claro. Ahora, usted, Pepe, había dicho que era, usted le dijo vieja recién. Sí. Pero usted había dicho... Pero cariñosamente. Sí, pero había dicho cosas más fuleras usted. Sí, cariñosamente. Porque le dijo que era vieja y mala como una araña. Ah, sí, sí. No, no. Se dice cariñosamente. La vieja es viejo. Sí, lo de la araña, que es cariño también. No hay cosa peor que decir cuando uno está hablando de la gente grande, decir los abuelos. Sí. Ajá. Claro, claro. Los abuelos. No, dirámos los viejos, ya está. Claro, claro, claro. Usted porque no es abuelo. Ya está. Claro. Bueno, por eso. Porque hay veces que le dicen a una persona mayor abuelo, ¿y qué sabe si soy abuelo y tengo nieto? Claro. A lo mejor ni hijos tiene, claro. Bueno, por eso, esas cosas de, ay, quiero ser bueno. No, hablemos claro. Claro, hablemos claro. Digámonos las cosas como son, sin rodeo. Ah, el miércoles, Pepe sin vueltas es. No puedo creer. Sí. Está para ser columnista de mi programa. No, está, está. Bueno, vos sabés que él tiene una columna para la de Ochevela, así que puede ser, ¿eh? Ah, impresionante. Bueno, pero atención porque entró, parece que hay otro mensaje del ex ministro de Economía, Sergio Massa, y ex candidato presidencial en el cumpleaños de Cristina. Qué golazo, qué sorpresa. Hola, Cris Chubo, ¿qué haces? ¿Me extrañas? Opa. Bueno. Ni en pedo. Malena, te manda, te manda muchos saludos, ¿eh? Te gastaste cinco puntos de PBI y no ganaste, pelotudo. Bueno, cuando quieras venirte a Tigre, no hay ningún brol tema. Tampoco ganaste en Tigre. Haces el asado. Bueno, eh, eh, te extraño, boludo. De la que nos perdimos, la puta que nos parla. De la que nos perdimos. Sí, Cris, está con el postraumático, Sergio. Decirle algo, un halagador que se acordó de vos. Vení, me salen las patitas a mamá, vení, sácame los callos, vení. Feliz cumple, te quiero. Ahí está, le aplaudí todo. No, pero, escúchame, el otro que reapareció, tremendo, no sé si tendrá un saludo cumpleaños. ¿Quién? Es el ex ministro Martín Guzmán, Cristina, ¿cómo apareció? Y, pero debe dejar mensajes largos, Guzmán. Debe dejar mensajes, que como habla despacito, ¿viste? Sí, claro. Hay que escucharlo en dos X, mínimo. Escuchemos un pedacito, lo escuchamos rápido, decimos. Sí, no como quieras. Sí, claro. O un segmento, no sé, a ver, que la operadora decida cuánto va a poner del mensaje de Guzmán. Claro, claro. Bueno, ¿por qué digo que el bono en dólares que emitió el Banco Central, Bopreal, no es una solución al problema de la deuda de los importadores, que creció fuertemente en 2023, sino una dolarización de la deuda en pesos del Banco Central, una transferencia de riesgo cambiario desde las empresas que lo pueden suscribir hacia la gente. Así que, la verdad es que espero que pases un muy feliz cumpleaños, no te extraño nada. Al final nomás le tiró un palo. Exactamente, pero ¿viste en el mensaje que le pasó? Le dijo hay que hacerse cargo, ¿no? Fuimos responsables. Sí, tenés razón. Año 2023 sobre todo, yo me fui y lo que vino después de mí fue mucho peor. Usted le renunció mientras ella hablaba, fue, este fue, ese fue un acto, ese fue un acto tremendo, de perfidia. Un sabo antes de ti. Un sablazo fue. Los reyes del sablazo. Ahora, fíjate vos el mensaje subliminal que acaba de decir, ¿no? Subliminal. Dijo, sí, fíjate, ¿no? Porque finalmente la realidad aparece en el subconsciente. Él dijo, lo que vino después fue mucho peor de lo que estaba, quiere decir que lo de él era malo, fíjate que reconocimiento. Sí, qué bien, qué bien, mira eso. Autocrítica, autocrítica. Qué bien Nelson ahí leyéndolo. Ahora, me dijeron, Nelson, yo no sé si esto es verdad, que hubo un mensaje de Patricia Bullrich, que son acérrimas enemigas. Eso es un golazo absoluto de producción. Mirá, Cristina, que ella nombra a Milley, nombra a Macri, pero tiene tanta bronca contra Patricia Bullrich que ni la nombra, ¿viste? Es como la innombrable para ella. Y sin embargo parece que hubo un mensaje que le entró al correo no deseado, le entró al spam porque la tiene bloqueada, ¿viste? Mirá, ¿y lo tenemos? Y sí. Cristina, 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 socia de masa, masa, masa. Ahora, los argentinos no se olvidan de que durante tus dos mandatos hicieron pelota el INDEC y todas las estadísticas públicas. Tampoco se olvidan de que durante los últimos cuatro años se gastaron todas las reservas y se patinaron la guita de los jubilados. El kirchnerismo y el populismo se terminó en la Argentina. Conmigo se acaba. Estamos trabajando para cambiar de raíz el país. Así que hoy en tu cumpleaños, dedicate a soplar la velita y no jodas. Se habían tirado con personajes, ¿te acordás? ¡Qué mensaje tremendo, Cristina! Tremendo este mensaje. Maléfica era una y la otra era la de Woody, la de Toy Story. Ah, ¿cruela de Bill? No, una era Maléfica y la otra era... ¿Cómo se llama? La del chalequito, chicas. Jessy, Jessy. Claro, porque ella se había vestido con una camisa leñadora. ¡Qué tremendo mensaje! Imagínate, Cristina, vos recibiste un mensaje de cumpleaños de esa dureza. No. Bueno, por ahí me alarga la vida, qué sé yo. Claro. Depende de quién. Depende de quién lo mande. Es muy bueno. Che, pero qué... Una cosa espectacular. ¿Qué me contás? ¿Que Maduro nos expropió los nombres, Nelson? No, totalmente. Bueno, bien venezolano, bien venezolano. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Pará, pará, me dicen que hay un saludo de Víctor Hugo Morales para Cristina. Para mí, Cristina es como un platónico. Eso no me sorprende, lo que debía haber gustado Silvestre también. Sí, seguro, seguro. A ver. Hola, hola, ¿qué tal? Estimada Cristina Fernández de Kirchner. Espero escuches mi mensaje. Estoy acá para felicitarte, mandarte un gran abrazo y decirte que los micrófonos de mi programa están abiertos, ¿eh? Pero igual es imperdonable lo que hiciste. Era Guado el candidato, no era Sergio Massa. Teníamos que ir todos atrás de Guado y seguramente hoy estaría en la presidencia. Me permito marcarte este error por todo lo que te quiero y te admiro. Feliz cumpleaños. Feliz onomástico, Cristina Fernández de Kirchner. Salud. Pero no se puede creer esto, Víctor. ¿Ves? Le dijo que la quiere y la mira. Espero le marca, ¿eh? 50 a 10, ¿no? Y espero que prontamente Vladimir Putin te invite a tomar un tecito a Rusia. No. Dios me dice. Dios me dice, qué mensaje tremendo este, Cristina. Tremendo. Así desarmamos esa fake news del monopolio Clarín que dice que Vladimir Putin se la pasa envenenando a sus opositores. Nos salvó la vida con las Sputnik y nosotros encima tenemos el tupé de cuestionarlo. Por favor, feliz cumpleaños, CFK. ¿Cómo que nos salvó la vida? Nos salvó la vida. Nos llevó la segunda parte. Ahí lo veo, CFK. Mami. Ahí lo veo. Es impresionante. Qué fuerte este mensaje. ¿Y hay uno de Gustavo, Cristina? Cuanto más cargas en la energía... Mirá. Uy. Se me escapó algo. ¿Qué pasó? No, se me escapó. Estaba buscando otro mensaje. Claro. Hay un mensaje de Gustavo. No me... Pará, 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 pará. Es el desfil. Pará. Gracias a vos por el lanzamiento, la desplazamiento y el patriotismo. Un mensaje de Putin a Cristina. ¿Quién lo puede traducir? Ah, claro. ¿Quién lo puede traducir? ¿Qué dice Putin? ¿Qué dice Putin? Ahí está diciendo Cristina. ¡Soy la líder del cono sur! ¡Te mereces todo y mucho más! Mirá, ¿sabés ruso, gato? ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Lo estoy inventando! ¡Dios mío! Bueno, la verdad, seguro que tenés razón. ¿Qué querés que te diga? Todo el mundo libre está hoy aplaudiendo y saludando a Cristina Fernández de Kirchner. La extrañamos. El mundo libre. La extrañamos. En Rusia hay opositores encerrados en Gulag. En Venezuela no dejan que se presenten los candidatos opositores. Detienen a los de las ONG. Son mínimos detalles. Son mínimos detalles. Acá pasan cosas peores. Mi ley estigmatiza a los opositores con los sobrenombres. Se la pasa en Twitter despreciando y likeando a las personas que critican a él. Por favor. Tenemos que respetar a Cristina que hoy me dijeron que va a ser una performance. Lali Espósito con Fito Páez en su casa. Fue bastante bizarra la que hicieron, gato. Espectacular de dominatriz, Lali Espósito. ¡Qué gran mensaje! La República Argentina y la democracia deberían domar a un autoritario como es mi ley. Ese fue el mensaje, por lo menos de lo que yo vi. Claro. Sí, viste. Pero escúchame. Nosotros todos criticamos esa conducta de mi ley. Pero también Cristina la tenía. ¿Te acordás? No, no me acuerdo. ¿Cuándo? Bueno, gato. Cristina humilló a unos cuantos en las cadenas nacionales. El abuelito. ¿Te acordás con el abuelito? El abuelito de los dólares. En comparación con la catarata de agresiones que recibió ella. Pero una nimiedad. Una nimiedad. No hubo un montón. Pero a toda una universidad de la matanza, por ejemplo. Cuando dijo esto es Harvard. Esto es Harvard. ¿Te acordás? Claro. ¿Te acordás? Chicos, por favor, esto es Harvard. Estén a la altura. Muy bien. Excelente estuvo. Excelente peinando gorilas en el exterior. Muy bien. Qué galería de personajes. Tremendo. Qué producción. Esto es extraordinario, Cristina. Estoy. Tremendo. Gato. Está impactado esto. Gato, vos sabés que ahora está de moda el cosplay. ¿Crees que Cristina va a entrar en la onda de cosplay? ¿De quién se va a disfrazar? Qué buena pregunta. Seguramente la vamos a ver. Me encantaría ahora, por ejemplo, que están de moda los carnavales de Gualeguaychú. Claro, de esa época. Concurso, ella, que aparezca con plumas. Ajá. Con Juan Graboi. Con Guillermo Moreno. En la misma comparsa. Todos. Todos bailando. Todos juntos. Todos unidos triunfaremos. Tenemos que dejar atrás la diferencia porque hoy lo más preocupante es el avance del fascismo en la Argentina. Claro. Por ejemplo, existe Marí Marí. ¿Cómo se llamaría la comparsa de Cristina, por ejemplo? Cri, cri. ¿Cristi, Cristi? Ahí está, mirá. Hasta los grillos son kirchneristas. Muy bien. Muy bien. Cri, cri. Claro, claro. Bueno, la verdad es impresionante esto. ¿Sabés qué? Me parece que el que tiene que contarnos, que debe saber, estoy segura de que sabe, Carlos, seguro sabe si Cristina planea una especie de incursión en el rubro cosplay. Me dejás sorprendido con eso. Yo creo que Carlos debe saber, porque viste que ahora con esta nueva onda, Cristina no se queda fuera de nada. No. Si surge TikTok, se va TikTok. En todos lados. En todos lados. Carlos, ¿vos cómo la ves haciendo cosplay a Cristina? No. Bueno, lo que pasa es que ella siempre se adapta a los tiempos que ponen, ¿no? Por eso te pregunto, claro. Claro, claro. En este momento hay que disfrazarse de liberal y por ahí le conviene a ella consultar con Lilia Lemoyne sobre algunos vestidos de heroína, por ejemplo. ¿Qué cumbre sería esa Lilia con Cristina? No, sería espectacular eso, Cristina. Tremenda cumbre sería. Sería para transmitirlo. Vía streaming. Sí. Rampería las redes. ¿Te imaginas? Sí. Qué encuentro, ¿eh? Ah. Acá me está diciendo Hugo Lombardi, qué linda está Cristina Pérez. Gracias. Al tono, su vestimenta. Gracias. Una muy bella mujer. Felicitaciones por otro excelente pase. Siempre me hacen reír mucho, me alarga la vida. Y hasta los anteojos le combinan a Cristina. Ay, Hugo. Claro. Y las uñas. Ustedes, ¿por qué no ven las cecesis? Se ven las uñas de acá. Siempre siendo combinadas. Una top. Cristina es una top, por supuesto. De paso, aprovecho, Cristina Plata, para felicitarte por la nota de Clarín, que me encantó. Muchas gracias, Nelson. Quiero agradecerle a Dalia Verde, Clarín, a las chicas que la editaron, porque me hicieron una nota hermosa por tiempo de renacer. La verdad, estoy muy agradecida y muy contenta. En Clarín de ayer, en Viva. En la descripción, el viaje a Italia buscando ideas que no aparecieron, pero dieron pie a otras cosas. Muy buena, muy buena. Gracias por leerla. Qué lindo. Qué gran compañero es Nelson. Como siempre, los oyentes están muy atentos. No, no, no. Me da gusto, Carlos. Vos también la leíste, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Ponele. Bueno, pero chicos, a Cristina no le debe gustar que hablen de otra Cristina al día de su cumpleaños. No, claro. Sí, no. Claro. Porque es ella, ella y ella. Claro, claro, claro. Efectivamente. Acá tenemos otro saludo de Jorge Ledimir Leguizamón, dice, te estoy escuchando, mandame un saludito, Carlos, abrazo grande. Otro abrazo también para Adrián, para Pablo Lavala desde Santa Fe, también, que nos escucha. Qué bueno. Jorge Luis Selener también nos manda saludos. Mirá. Acá tengo un chistecito de Margarita, dice, es un chiste de salón, Carlos. A ver, a ver. Un señor va caminando por la calle, terminaba de comprar una botella de vino, había estado ahorrando media vida para comprarla. El señor, que era bastante egoísta, llevaba la botella de vino en el bolsillo de la campera para que nadie se la viera. De repente, al cruzar la calle, lo atropella un coche y al levantarse, ve que tiene todo manchado de rojo y dice, por favor, Dios mío, que sea sangre, que sea sangre. No. No. La risa de Carlos, extrañable. Muy bueno. Las Mabeles Orientales también nos manda saludos. Un especial para el Pepe Mujica. Después, también, el amigo Marcello Colón dice, el esposo indio se acerca a su esposa, se la veía muy triste y le pregunta, ¿por qué estás triste? Cueva profunda. Y nunca lo entendería, rama corta. No. Arrivederci. Chao. Me muero. Me. Pepe. Balleta. ¡Gracias!